Forma parte del Escuadrón Zombie. Suscríbete al canal y recuerda darle click a la campana para que recibas la notificación de cuando estrenemos un video. Desde que se vino el apocalipsis zombie, desde que vino el apocalipsis zombie, todas las personas vienen a las tiendas porque quedaron abandonadas y solo podemos agarrar la comida enlatada y toda la comida que quedó para poder seguir. Entonces tengo que venir aquí y buscar la comida que queda para las niñas y para mí, pero me arriesgo a que vengan los zombies. Lo que nos echa a perder para llevártelo, frijol, muchos frijoles. Tengo que llevarlo en todas las que puedo. ¡Gracias! 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 Amigos, estoy a salvo porque estoy en el área de frutas y verduras y los zombies no se acercan al área donde hay plantas. ¿Eh? ¿Soy listo? ¡Soy listo! ¡Soy listo! Hoy estamos bien contentos porque encontramos un boliche abandonado y vamos a llevar a Aileen a que juegue otra vez. Siempre veníamos cuando estaba su mamá con nosotros. ¡Soy listo! ¡Soy listo! ¡Soy listo! ¡Qué brutos esos zombies vienen por los carriles de boliche! ¡Vamos a darle su merecido! ¡Aileen! ¡Hay que aventarles más pelotas! ¡Ahí les ganamos a los zombies en el boliche! ¡Vamos a festejar! ¡Chopanla! ¡Chopanla! Esto es acá, ¿eh? Tengo que echarle un ojo para que no haya zombies y proteger a la niña. ¡Ailín! ¡Hay zombies, Ailín! ¡Ailín! ¡Hay zombies! ¡Hay que escapar! Brains... Brains... ¡Ay no! ¡Aquí vienen los zombies, papito! Brains... Brains... ¡Ay no! ¡Los zombies son bastantes! ¡No podemos escondernos de ellos! ¡Ay no! ¡Aquí vienen los senhoras! ¡Aquí vienen los últimos... ¡Ah! ¡Ay no! ¡Los zombies son bastantes! ¡Cállantos! ¡Muchá! ¡Cállantos! ¡Aquí vienen los muros de la arena! ¡Buenotas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¡Es un gargantual! ¡Hay que confrontarlo! ¡Afechate! ¡Uy! ¡Tiene el puño bien fuerte! ¡Ahora va a sentir mis puños! ¡Ah sí! ¡Patadas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Papá! ¡Yo le di a la mano! ¡Pero estamos en medio de una pelea Ailín! ¡Aquí está el gargantual! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estás tú! ¿Cómo va todo ahí Ailín? ¡Bien! ¿Del uno o del dos? ¡Del uno o del dos! ¡No! ¡Ya, ya! Ya! Ya vinimos. Vamos a continuar la pelea. Ya venimos, ya estamos aquí ¿Listo? ¿Ya podemos ir juntos y hacer más grande? Ok, vamos a hacer el más grande Le ganamos, vamos a celebrar Tío, tío, papá, papá ¿Ya podemos ir al cine? Por favor, porque se le va a cagar mi lujo, ¿no? Sí Ahí voy, nada más espérenme porque yo soy el que pone los carretes Y pone las películas porque acuérdense que ya no hay nadie en los cines Están todos abandonados Tío, papá, papá Queremos ver Maléfica Oigan, ¿no quieren ver Star Wars? La última película de la saga de Star Wars Para hacer un cierre ¡No, papá! ¡Ay, no! Hay varios zombies rodeando la entrada del cine Qué lástima, no vamos a poder ver Maléfica Venganse, niñas, vámonos ¡Ay, no podemos abrir la escuela! Tío, ¿y si vemos el del Star Wars? Ah, podemos intentar entrar al cine, vengas ¡Venga! ¡Venga! No salió ningún zombie en el cine, ¿verdad? Nada más los que estaban afuera Mira qué padres globos Un globo, tío Yo tampoco, papá ¿Cómo no? Ahí están Son como unas lupas Pero mira Aquí hay unos Libretas tan pequeñas En estas puedes dibujar Tres calcamonías Sí, pero mira Sí, pero mira Estas son de este Tres tamaños Y en estas puedes dibujar ¿Eh? Mira Venga Venga Este es el tipo de tibia Ay, estos están más grandes Vamos a guardar Aquí Se oyen unos zombies Pero no los veo Soy invisible No, que van a ser invisibles Sí, los zombies agarraron los globos Y están colgados en ellos Brains Brains Agachense Ay, vamos a ganar Ay, ya sé, mira Vamos a combatir con ciencia Miren, miren Nada más tengo que apuntar esto A la luz Le ganamos Muy bien Vamos a festejar ¿Listos todos? Fat Fan Lo en No 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 No